Ramiro Aguilar, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Suma, manifestó que en la Asamblea Nacional urge discutir la ley orgánica de la función legislativa, ya que esto ha traído grandes inconvenientes en materia de fiscalización. En la propia ley existen ataduras, amarras, tapones que impiden que el legislativo fiscalice y que el legislativo haga la ley. Le pongo un ejemplo concreto. Los proyectos de ley no pueden ser presentados por el legislador al pleno, sino que tienen que entrar a un grupito de siete personas, que es del Consejo de Administración de la Legislatura, quienes deciden. Si hay prioridad, pasa el proyecto, si no hay prioridad, no pasa el proyecto. Entonces nunca entra al pleno si no pasa por este tapón. Y por supuesto, la Asamblea sí perdió, dice, el año en fiscalización. Aquí citó el tema de Pedro Delgado. Para muestra un botón, en el tema de Pedro Delgado, fue el señor a la Asamblea, fueron los funcionarios del Banco General a la Asamblea y la Asamblea no estableció ningún tipo de responsabilidad. Tuvo que el propio señor Delgado ir a los micrófonos y decir, a ver, yo falsifiqué mi título, yo cometí esta falta, para que entonces la Asamblea se despierte. Entonces, esa muestra, ese pequeño botón de muestra le hace ver a la ciudadanía que la fiscalización en la Asamblea ha dependido de las órdenes del presidente. Por tanto, dijo que hay que recuperar esta fiscalización de las manos del Ejecutivo, ya que al momento, lamentablemente, toda decisión del Legislativo es primeramente consultado y aprobado o no por el presidente de la República. Wilmer Prado, El Informativo.